Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La madre de Dios es la madre del encuentro, porque es la madre del silencio. Ella, desde su más tierna infancia, se dejó encontrar de Dios, como se dejó encontrar del ángel. Y en el silencio acogió su palabra, y mereció que ella, en su seno, se hiciera carne. El encuentro, el silencio, es sinónimo de plegaria de oración continua. Oh madre, cómo huyo yo del encuentro con Dios. Atráeme irresistiblemente hacia Él, porque sólo encontrándome con Él, como tú lo haces, podré dar auténticos frutos. Sólo encontrándome con Él, puedo ir al encuentro de los hermanos, como tú fuiste al encuentro de Isabel, y del propio Jesucristo por la calle de la Amargura. María, madre del encuentro y del silencio, condúceme de tu mano. Amén. Amén.